Genera confianza, con estas palabras son muchos los barranqueños los que la definen a esta mujer lideresa. Que nos habla con la realidad de los hechos no nos está mintiendo en ningún momento, nos ha prometido cosas que no puede cumplir. Lleva un camino, lleva una experiencia, un recorrido en toda la parte política, en todo lo que es la parte de gobierno. Me parece que es una mujer que ha luchado y ha perseverado en estas propuestas. Su concepto de familia, su identidad hacia la mujer, la recuperación de valores y principios, la fe, el apoyo comunitario, la estabilidad de una salud mental, son algunos temas que ha abordado a lo largo de su carrera política y que requiere continuar aportando de su trabajo como concejal de la ciudad. Es importante que haya una persona con temor a Dios en los lugares en donde se toman decisiones. Y de esa manera, pues, de alguna manera garantizamos que la intervención, la injerencia de esta clase de liderazgos se vuelve, se convierte en procesos saludables para la ciudad. Yo sí quiero decirle a todo aquel que tenga principios de familia que no piense dos veces, que Kelly es la oportunidad que el señor tiene a través de ella para hacer grandes cosas en Barranca del Meja. Kelly Ortiz sigue acompañando a los barranqueños y protegiendo desde su cargo a las familias. Por eso es importante que este 29 de octubre apoya a la coalición Vamos Unidos y el número uno.